Policías que velan por el orden y la seguridad de los dominicanos en Nueva York fueron recibidos en el aeropuerto por una comisión de oficiales de alta graduación de la Policía Nacional, encabezados por el Coronel Hilario González. El grupo de agentes policiales desarrolló un apretado programa en Santo Domingo que incluyó visitas a diferentes lugares de la capital. Los agentes pertenecientes a 12 agencias de policías fueron agastajados con un almuerzo que le dedicó el vicepresidente de la República, licenciado Jacinto Peinado, en el Hotel Lina. Y más que eso, para decirle al pueblo dominicano que no todos los dominicanos que se van del país son malos, que no todos los dominicanos que se van del país son criminales, que al contrario, muchos dominicanos, la mayoría, son gente buena. Y el hecho de tener aquí alrededor de 107 oficiales de policía de la Ciudad de Nueva York y una juez, que es la primera juez dominicana en el condado de Nueva York, garantiza y demuestra que la República Dominicana tiene gente buena y gente que puede desarrollarse en países extranjeros. Y ojalá que estos dominicanos, policías de Nueva York, puedan luego venir a la República Dominicana para que ayuden a perseguir a los criminales y que traigan las técnicas y las tácticas que de seguro han aprendido durante su paso por la policía neoyorquina. Los directivos de la Nido entregaron sendas placas de reconocimiento al presidente Joaquín Balaguer y al vicepresidente Jacinto Peinado por la acogida que le dispensaron. Los agentes policiales dijeron estar contentos de venir a la República Dominicana para ponerse en contacto con la cultura de sus descendientes. Para Noticias RD, Nexi de León. En breve, más informaciones, amigos.